TANCA� NO ME ESCHES QUIUNDA Ah, si me da chance, si me da chance Batido uno No, 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 no Ahí está, muerto Hay uno, hay uno, con el cartón de la izquierda Marqué uno Ahí, mi tractor Ahí con los derechos Ahí, ¿Tú lo ves? No, hay otro Me maté uno Si, no hay que acertar un patate Oye, morirme Ay, es que Hay un huey aquí abajo Mano, no lo vi No vi Muerto Gracias por tu consejo Vamos por el camino Va cayendo No 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 Es el índice, gran trabajo y los objetivos de la suerte Vamos A ver, en serio, a quien es ¡Muede! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Abajo! ¡El que marqué! ¡Ese era el último! ¡No, no! ¡No, no! ¡Una la casa! ¡Ramátalo, atero! ¡Ah, va, eh! Adiós, ahí, en el lado derecho ¡Es que sí se siente bien! ¡Faliz ya! Asteca nos agarramos a putazos wey Buena Draco No, no Tranqui tu tranqui A ver mi amigo, te quiero, te quiero mucho mi amigo Si cholo No esta abajo No esta abajo No esta abajo Ah pero alguien queria super el forno Si cholo Tu deje este El le ha conseguido con tu a uno Abatido Alijate, alijate muerto hay otro contigo, dracon es el que atras, dracon a lo tiro bien, bien, bien muy buena buena, dracon atrás buena, hay otro, hay otro ala, dracon dijo dijo, no me voy a quedar atras dice no mames son dos ahi eh hay uno con para caer las aguas esta arriba, esta arriba de hecho de ligera a ver a ver pochitos métanse salgan a ver, pelean ahi esta por atras, por atras, por atras a ver ah bueno, me lo maté con un cuchillo esta arriba no c for atras, no s o esta arriba? si, nos refraqueamos Lo que está arriba Está abajo, está abajo Cuarto Dos veces Ah, qué Tijera Muerto Muerto Bueno amigos, eso es todo por hoy Recuerda suscribirte, darle like Y activar la campanita de notificaciones Hasta la próxima Chau Chau Chau